La falta de transparencia electoral en Venezuela ha provocado reacciones en el continente americano desde quienes reconocen la victoria del opositor Edmundo González hasta quienes piden no intervenir en el proceso electoral de ese país. Estados Unidos reconoció la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela. El Departamento de Estado indicó que el adelanto del Consejo Nacional Electoral resultó profundamente defectuoso. Esto luego de que diera a conocer la victoria de Nicolás Maduro. Ante ello, Estados Unidos tomó como válidas las actas recabadas por la oposición la cual dio a conocer que tras el 80% del total dan por victorioso a Edmundo González su rutia. Por su parte, Venezuela rechazó las declaraciones mismas que tildó de ridículas. Además de que acusó al gobierno de Joe Biden de estar al frente del golpe de Estado en su contra el cual promueve una agenda de violencia en contra del pueblo y de las instituciones. Este cruce de declaraciones provocó una ola de posturas en la región. En Uruguay se aseguró que el triunfo de Edmundo González es claro. Por lo que se espera, se respete la voluntad del pueblo venezolano. Analistas argentinos confirmaron sin lugar a dudas el triunfo de la oposición. Costa Rica y Ecuador se sumaron a la lista que reconoce en la victoria de Edmundo González. Perú fue el primer país en anunciar su postura, mientras que México pidió no intervencionismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no promover la confrontación en Venezuela. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Fernando Galván, Heraldomide Group. Precisamente sobre esto conversé con Eduardo Repillosa, director general de Transparencia Electoral. Eduardo, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Se mencionó que se iba a dar a conocer la información de las actas o por lo menos es lo que anunció Maduro y esto no ha ocurrido. Sí, es así, Lupita, ha habido una dilación importante en la publicación de las actas de escrutinio, de los resultados desagregados por Estado, municipio, parroquia y mesa, algo que nunca había sucedido, es algo bastante inédito y algo, por supuesto, que arroja muchísimas dudas sobre los resultados. Nicolás Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para, a la sala electoral, más específicamente de ese tribunal, para solicitar un peritaje del material de la elección, pero el Consejo Nacional Electoral no ha publicado absolutamente nada, con lo cual lo que interpretamos es que esto es una medida para hacerse con el control de las actas de escrutinio que tiene en su poder la oposición, que es lo que han estado presentando como evidencia de los resultados que la oposición publica en la página web que tiene la plataforma del comando de María Corina Machado, donde publican los resultados que ya se están manejando prácticamente como oficiales, porque ha pasado una semana desde que terminó la elección y todavía no hay resultados del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, yo creo que lo que va a suceder es que eso ya, es decir, esas actas que pueda presentar el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente ya carecen totalmente de credibilidad, es decir, ha pasado demasiado tiempo desde que se acabó la jornada de votación y por lo tanto es imposible determinar la trazabilidad de esas actas, la cadena de más, es decir, es muy difícil que eso sea creíble. Eduardo, en las últimas horas hemos escuchado ayer lo que decía el gobierno de los Estados Unidos que reconocen como presidente electo Edmundo González. Esta mañana hemos escuchado también declaraciones, hemos leído declaraciones de la canciller argentina en el sentido de que Argentina también reconoce el triunfo de Edmundo González y bueno, también en el transcurso de esta mañana conocimos que el gobierno de Uruguay reconoce al presidente, o a Edmundo González como presidente electo. ¿Cómo ves esta decisión de los gobiernos y la presión internacional? ¿Puede cambiar en algo lo que estamos viendo en Venezuela? No estoy seguro, Lupita, porque recordemos que en el año 2018 hubo una elección presidencial que no fue reconocida por el mundo, fue una elección que fue desconocida absolutamente por más de 50 países y que de hecho eso llegó a la creación o a la instalación de un gobierno interino en 2019 con Juan Guaidó a la cabeza que era el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento. En este caso lo que está sucediendo es similar porque hay países que están reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo y por lo tanto el 5 de enero que es cuando debe tomar posesión el nuevo gobierno, el presidente reconocido por estos países que están hoy reconociendo a Edmundo González como presidente vendría siendo él, es decir, tendría el control de los activos en el exterior, todo lo que el gobierno interino hizo en su momento, hace unos años, la verdad que se siente muy similar a eso, ahora si eso se va a traducir en un cambio a lo interno en Venezuela, eso todavía está por verse. Ahora el día de mañana está convocada una movilización, a pesar de las manifestaciones que hemos visto han sido reprimidas, ya María Corina Machado dice que está en un lugar a salvo porque puede ser detenida en cualquier momento y teme por su vida. ¿Crees que esté en la misma tesitura el día de mañana, que salga la gente y que vuelva a ser reprimida? Yo creo que sí, yo creo que es bastante probable, depende también Lupita porque recordemos que el régimen es bastante estratégico en este sentido, nunca habíamos visto una escalada de represión de este tipo, hay muchísimas alcabalas o puntos de control en Venezuela, en este momento en las principales ciudades, deteniendo gente arbitrariamente, revisando los teléfonos de las personas, conversaciones privadas, si tienen algún grupo de apoyo a Edmundo González o a María Corina Machado, jóvenes que están siendo detenidos, yo creo que la manifestación muy probablemente sea reprimida, si es una manifestación que se mueve del este de Caracas, recordemos que el este de Caracas es una zona de oposición de clase media alta, que por lo general el chavismo no reprime en esa zona, si esa movilización llegara a irse al oeste de Caracas, más cerca de la sede de los poderes públicos, sí es muy probable que la manifestación sea reprimida y que hayan más detenidos, pero la verdad es que lo que está sucediendo ahora es brutal, la represión, la escala de represión ha sido, nunca la habíamos visto. ¿Qué tendría que suceder para, Eduardo, para que las cosas sean diferentes? ¿Crees que en algún momento pudiera reconocer la derrota Maduro? Lupita, yo creo, es una pregunta muy difícil de responder, pero yo lo que sí te digo es que ya pasaron seis años desde la elección de 2018, en la que el gobierno la verdad la pasó muy mal con la cantidad de recursos que tienen blocados en el exterior, dado que no tienen acceso a ellos por falta de legitimidad que produjo la elección de 2018, es una de las razones por las que esta elección fue semicompetitiva, es decir, se pudo inscribir un candidato de oposición, por lo menos la oposición participa en unas condiciones muy restrictivas, autoritarias, muy limitadas, con muchísima judicialización de los partidos políticos, etcétera, porque el régimen necesitaba una elección con un poco que asimilara o que se pareciera a una elección un poco más democrática, sin embargo, todas las estrategias, todo lo que utiliza el régimen, la cancha inclinada que implementa para tratar de ganar siempre las elecciones en esta oportunidad, no funcionó y por lo tanto optaron por desconocer los resultados. Yo no sé si el gobierno de Maduro va a durar 12 años en estas condiciones, yo no sé si, porque recordemos que para mantener la estructura que tienen interna se requieren muchos recursos, hay que distribuir muchísimo dinero para poder mantener las lealtades intactas y por lo tanto yo no sé si va a durar 6 años más en el poder, así que yo no sé si eso va a suceder mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pero dudo mucho que dure el periodo presidencial completo. Bueno, pues así las cosas por allá en Venezuela.